Sácame inmediatamente de acá. No, 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 permiso, 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 permiso. Muchas gracias, madame. De nada, parra. No sabía que usted no iba a apuntar sin dedo al mano. Sabía que a la engría iba a caer, ¿no? No sabía que estaba de acuerdo con la oposición. El resto es historia, como dicen por ahí. Pero el alcalde Parra y ustedes lo calcularon todo desde el principio. ¿Qué quiere que le diga, doctor? La verdad. Usted siempre ha jugado al mejor postor. ¿Y quién no? Hasta ahí le llegaron los escrópolos. A mí no me gusta dejarle nada al destino. Así soy yo. ¿Y esta niña, Tita? Ella nunca supo que hizo un trabajo digno de Wargue. La niña quedó feliz con su regalo de cumpleaños. ¿Y la ciudad en buenas manos? Sí, pero aquí la que más ganó fue usted. Pero por supuesto. Lo único que yo hice fue buscarle al candidato Arango.